Nosotros somos alumnos de fuertes semestres de preparatoria, de bachillerato en la Fiscalía de Soler. Mi nombre es Carlos Ticcao. El mío es Isabel Pablo de Veracarmona y en este video vamos a analizar un ejemplo respecto a lo aprendido en el tercer semestre con relación a la materia de pensamiento matemático 3 y física 1 referente al tiro parabólico mediante un tiro con una mini catapulta. Para la elaboración de nuestra mini catapulta que será usada para la experimentación es necesario contar con los siguientes materiales. Dos palos de madera de 40 centímetros del mismo grosor, dos palos de madera de 20 centímetros del mismo grosor, dos pilares de madera de 17 centímetros, un travesaño de 25 centímetros, dos pilares con cortes en sus extremos de 50 grados, un metro de hilo, una cuchara de madera, clavos medianos, lija, martillo, cerrote y metro. Para su elaboración puedes pedir ayuda a algún familiar y tu catapulta debe quedar de la siguiente manera. Ya que tenemos nuestra mini catapulta es tiempo de la experimentación. En este caso utilizamos una moneda como proyectil. El lanzamiento que se hizo con la mini catapulta tiene un ángulo de inclinación de 70 grados, se mide el tiempo que duró en el aire que fue de 0.55 segundos y el alcance horizontal fue de 2 metros y 19 centímetros. El alcance horizontal fue de 2 metros y 19 centímetros. Bueno, en esos datos se cubrieron también los datos afirmados, que son la velocidad inicial y tanto la máxima alcanzada. Pero para obtenerlo, se necesita ocupar una fórmula, una fórmula, una fórmula, esta es para formar la velocidad inicial, que es velocidad inicial igual a la raíz cuadrada de la gravedad, por el alcance horizontal, sobre el seno de 2 metros de la continuación. Con estos valores, en esta ocasión, para la mirada después se obtiene la velocidad inicial igual a 5.78 metros por segundo. Una vez que ya se obtuvo la velocidad inicial, se puede obtener la máxima alcanzada. Para el aire, se ocupa la fórmula de altura máxima alcanzada igual a la velocidad inicial al cuadrado, por el seno de 2 metros de la continuación, sobre 2 veces de la gravedad. Sustituyendo los valores, se obtiene que la altura máxima es de 1 metro y 49 centímetros. Con el tiro realizado, la mirada de altura se forma una parágrafa vertical de la gravedad hacia abajo. Para conocer la ecuación en su forma binaria y general de esta parágrafa, es necesario conocer el valor de p, que se calcula a través de la ecuación x al cuadrado igual a 4y. Se sustituye el valor de x, que es la mitad de la distancia horizontal alcanzada, que es 1.095 y se lleva al cuadrado. Entonces tenemos que 1.095 igual a 4p y el valor de y se sustituye por la altura máxima alcanzada, que es menos 1.49 metros. Se desarrollan las operaciones y obtenemos que el valor de p es igual a menos 0.19 centímetros. Ahora con esto podemos obtener la ecuación en su forma binaria y general a través de la ecuación x al cuadrado 4p y el valor de p es igual a menos 0.19 centímetros. Se sustituye y obtenemos que x al cuadrado menos 0.76y es la ecuación en su forma general que es x al cuadrado más 0.76y igual a 0. Esperamos que este ejemplo analizado sobre movimiento parabólico te sea útil. Gracias.